muy buenos días amigos de youtube hoy le traemos a conocer esta planta que se llama sombra es una planta de color morado y ahí como la están mirando de morado oscurito ahí la tenemos para que ustedes conozcan bien sobre ella ahí la tenemos en pantalla como miramos la parte de abajo es verde color verdusco verdusco bueno ahí tenemos la planta la retiramos la cámara para que usted lo miren desde lejos como es ahí la planta está un poquito acostada porque pues realmente se cayó y entonces estaba más que todo como acostada ya que está en un vivero en las bolsas negras todavía para ser trasplantadas entonces ahí tenemos lo que es lo que es la planta miren y la miramos desde cerca de de red de una forma retirada también para para que ustedes tengan las características precisas de esto si nosotros arrancamos una hoja miramos qué les pide una leche mire ahí como podemos mirar esa leche cita nosotros la podemos echar a lo que es a los mezquinos juntar los mezquinos de esto y hacer el procedimiento varios días hasta que estos mezquinos desaparezcan es muy efectivo para estos mezquinos y lo que son verrugas es la misma es la misma cosa y también para los callos ese tiene tiene casi la misma propiedades de la mancha de papayo ustedes miran que la mancha de papayo si han experimentado la mancha de papayo si usted junta en las manos esto adelgaza la piel y provoca un ardor porque es tan delgada la piel cuando entra en contacto con la mancha que usted le arden la piel ya casi para quedar en carne viva entonces por eso estas manchas estas manchas de este arbolito lo que hay que tener mucho cuidado con ella echarla en las partes donde se necesiten realmente que donde son callos donde son mezquinos o verrugas bueno aquí podemos mirar que los cogollos son más rojizos y miramos ahí donde quitamos la hoja es lechoso lo que tiene esta planta que todo su tallo todo lo que son ramas y todo botan una leche cita por todo lado donde la corte van a botar una leche cita entonces así es el nombre de esta planta sombra para que usted lo tenga en cuenta y mire el cogollos como es mire como es bueno entonces ahí tenemos lo que es la planta planta el cogollo el cogollo como podemos ver los nervios de la hoja son como rosados como rojizos bueno aquí podemos mirar podemos mirar aquí los tallos mire si nosotros lo partimos miramos que también bota la leche si ahí lo tenemos bueno ahí tenemos todo las hojas mire cómo son por el momento no tengo más características digamos d curativas de esta planta tanto cuando la tengamos subimos todas sus propiedades a la descripción de este vídeo visítenos en youtube en el canal natural si natural si es la biblioteca para usted para sus hijos para consultar cualquier tema sobre estas plantas y aquí tenemos y le estamos dando a conocer es importante que nos apersonemos y hagamos de esta página una de las bibliotecas mejores ya que vamos a a estudiarla a estudiar cada planta sus características desde cerca de lejos y para que ustedes tengan conocimiento y puedan sacar de vista cuando ustedes observen una planta de estas cualquiera cualquiera y sepan cuáles son las características de cada una sus propiedades tanto curativas como físicas es por ello que invitamos a todas las personas que visitan a youtube que se inscriban y propiedades curativas que va a tener cada planta cualquier cosa usted puede mirar en la descripción del vídeo la descripción del vídeo va a según las consultas permanentes de investigación se va a asignar a cada planta sus propiedades de acuerdo a la investigación para que ustedes tengan a la mano una poderosa herramienta de conocimiento sobre estas plantas amigos no olviden visitar a youtube y dar like en naturaxi y suscribirse es gratuito amigo apoya el canal bye bye y hasta la próxima observen toda la planta hasta el final y 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 hasta el final ¡Gracias!